Más de la cocina. Bueno, a ver, en este día donde muchos estábamos como debatiéndonos en esto, creemos en la política, por supuesto, como herramienta, creemos en la democracia, pero qué feo lo que pasó ayer en el debate y esta sensación de que, bueno, hay que jugar el juego de la democracia siempre, aún como decía Natalia, que me gustaba la imagen, aún cuando tu equipo pierda, digamos, ¿no? Y tu equipo en general, digo, estamos hablando de cualquiera que no sea Mirey. Y por ahí esta sensación errada, decían muchos oyentes, de estar hablando como si fuese un 23 de octubre con un Javier Milei que hubiese ganado en primera vuelta, por ahí es la percepción. Pero sobre todo, como medio triste, ¿no? Porque siempre voy a defender la política como herramienta. Ahora, ¿qué baja está la barra, no? ¿Qué baja? ¿Qué bajo? ¿Qué bajo el nivel ayer? ¿Qué bajo el nivel de todos? Y la verdad que había que rescatar el rol que tuvo la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, Victoria Villarroel, que a cuatro tipos muy avesados en la política los descolocó, los desconcentró, los sacó de su eje y ella no se le movió un pelo, ¿eh? Vestida de blanco, siempre mantuvo el tono. Mirá que le dijeron, yo pensé que cuando fuiste a visitar, iba a contestar. Nah, sí, también visité a los... En este tono te contestaba, ¿eh? Astiz, Astiz. Bueno, dijo, Astiz, Astiz de la democracia, la infiltrada. Nada. Yo creo que en un momento ya le, viste, a ver con qué la sacamos. Lo que pasa es que se notó también que el Chivo fue a tirar esa carta, el Chivo Rossi fue a tirar esa carta y que ya la había pensado bastante, ¿no? Dijo, bueno, acá la pongo sobre la mesa, ¿no? Pero no, no sé, para mí careció un poquito de espontaneidad, ¿no? Y parecía, chicos, en un momento medio gracia, pues nada, una amiga me escribía que el mejor había sido Bonelli, uno de los dos moderadores en TN. En un momento, pobre Petri, se había ido como con unos papeles o no sé, una filmina, no sé qué era lo que tenía. Y las quiere sacar y Rossi para decir a un chico, no, ustedes dijeron que no se podía y él está sacando los papeles. Y entonces dijeron que no, y no dijeron una palabra, se quedaron calladitos. No, no se puede, pero no dijeron nada. Dicen, ya está, mostrá los papeles, no los muestres. Ya a esta altura, píste la... Sí, qué sé yo, no sé, tampoco para tanto. Bueno, en el marco de este día nos pusimos a pensar qué pasa con los chicos más jóvenes, no con el pibardo, ¿no? Pero por ahí con esta juventud que está como muy imbrincada en la idea que harta de esta vieja política, va a optar por una opción nueva, alguien que no... Esto que repite Conejo hoy, la no experiencia, es una buena carta para tener en el currículum, ¿no? La falta de gestión porque no te pueden decir nada. Y nos pusimos a buscar quiénes eran los diputados más jóvenes en la Cámara. ¿Por qué hicimos ejercicio? Porque la verdad que nos daba bastante lo mismo, digamos, de qué sector provenían, de dónde militaban, pero yo, ¿qué hace una...? Primero queríamos saber quiénes eran los más jóvenes, ¿no? Y después escucharlos un poco, porque uno habla mucho a veces, ¿no? A nosotros, y me gusta que dice que los mayores de 40... Y acá salen... ¡Ay, tengo 35! ¡Ay, todavía tengo 39! ¡Ay, tengo 39 y medio! Claro, es fiebre, casi fiebre. Somos de esa generación. Ahí me subí, ¿viste? Muy bien, Mangel, muy bien. Bien. Y ayer hablábamos justamente con uno de los dos, con Tomás Ledesma, que lo había expuesto a Martín Tetás, con esto de que él estaba tramitando la devolución del IVA y no había sido cierto, y lo mostró de esa manera. Y la otra, nos cuentan, es Brenda Vargas. 29 años... Bueno, presentate vos, Brenda, mirá si te voy a estar presentando yo. Matancera. Matancera, sí me puedo presentar y está bien. Y eso te define, digamos. Matancera y peronista, ¿sí sirve para alegrar el día? Sí, no, bueno, algunos probablemente matancera y peronista, te alegraré el... Se lo arruinaremos, eso es de verdad. Por eso, algunos se lo estás arruinando, pero no importa, digamos, 29 años. Exactamente. ¿Hace cuánto estás en la Cámara? Asumí en diciembre del 2021, me tocó en la elección legislativa del 2021 acompañar la lista de, en ese momento, Frente de Todos, y hoy, por supuesto, acompañando la propuesta de Unión por la Patria. Estás entre, lo que uno podría decir, los jóvenes, ¿no? 29 años... Sí, por suerte todavía sí. Igualmente, sí, soy de las más grandes de los jóvenes, ¿no? Digo, acompañando la militancia juvenil también, tenemos pibitos en las secundarias, en las secundarias, militando... Está bien, pero vos estás ocupando una banca. Hoy estoy ocupando una banca, y sí, de la Cámara de Diputados, soy de los más jóvenes. Y, evidentemente, ocupando una banca, y con la representación de uno de los, hasta ahora, digamos, ¿no?, dos partidos mayoritarios, crees en la política como herramienta. Por supuesto. ¿Por qué? Y mirá, yo he visto la transformación que ha hecho la política. Mi adolescencia la he vivido durante el gobierno de Cristina, por lo cual, hace un ratito los escuchaba pasar un recorte de masa, que decía, yo quiero que los pibes vayan a la escuela con las compus, hablarán del tema. Yo lo he visto eso, lo he vivido en carne propia, y he visto también, he vivido en carne propia, la ascenso social que ha tenido mi familia, gracias a un gobierno nacional y popular, como fue el de Néstor a partir del 2003, y luego el de Cristina. Entonces, creo en la transformación porque la he vivido, la vi, porque soy parte, y porque además, vivo en un proyecto, como te decía antes, dentro de mi distrito, donde veo como las políticas públicas que se ejecutan a lo largo y a lo ancho del territorio, le cambian realmente la vida, y dignifican la vida de mis vecinos y mis vecinas. Pero a ver, Brenda, la están escuchando, es la diputada más joven de la Cámara, representa, ¿qué es el Frente, Unión por la Patria? El Frente de Todos, Unión por la Patria. El Frente de Todos, Unión por la Patria. El peronismo, pero Randazzo es el peronismo. Sí, en la Cámara de Diputados sigue siendo el Frente de Todos. En la Cámara sigue siendo el Frente de Todos. Exactamente. Yo podría decirte también, viviste el auge, pero también la caída, digamos, porque si uno ve los números de hoy, como alguien que te esté escuchando, dice, bueno, está bien, de pendeja, viviste un ascenso social, pero hoy también, digamos, vivís una situación que la Argentina, creo que no transitaba, por lo menos en estos números, desde el... Desde el 91, ¿no? Desde el 91, desde el 91. Sí, por supuesto, no negar esa caída, no negar que los jóvenes y las jóvenes del país viven en una situación crítica, donde, por supuesto, tienen más del 50% de desempleo, un 20% del trabajo irregular, son de jóvenes que trabajan en ese sistema no formal, y nosotros entendemos que justamente somos la propuesta que puede generar una salida a lo que ha sido este gobierno, que por supuesto nos identificábamos, por supuesto hemos llevado a Alberto Fernández a la presidencia, y hoy creemos que somos también los que debemos hacernos responsables de estos cuatro años. Un poco, la verdad, digo, hemos vivido desde la pandemia en adelante todo lo que ha pasado, pero además también dentro de la autocrítica, de decir, bueno, y acá no sé si va la mala palabra y nos lo van a bañar. Vale, 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 le decimos chota todo el tiempo, así que imagínate. Claro, en lo que la hemos cagado estamos acá para reconstruirlo. Este es el espacio donde están los jóvenes que creen en la política como herramienta de transformación y no como herramienta de destrucción como sucede con la libertad avanza, ¿no? Digo, cuando viene un pío o una piba con este mismo planteo, porque digo, para mí la primera propuesta que tenemos que tener es escuchar sobre todas las cosas. Escuchar a esta generación, porque todas las generaciones cambian los objetivos, cambian el norte, y dentro de esa escucha y ver estas problemáticas que mencionábamos recién, somos el único proyecto que demuestra que quiere crecer y no que quiere destruir para que crezca solo un sector. Entonces, desde ese lugar es la convocatoria de los jóvenes y a las jóvenes para que puedan acercarse a un proyecto político. Porque yo te señalaba mi experiencia. Y viste, siempre viene a un compañero más grande que te dice, no, bueno, pero vos, que sos jovencita, no sabes nada, ¿no? O inclusive el otro día me decía un periodista, no, los jóvenes son ignorantes, por eso votaron a mi ley. Digo, no tiene que ver con la ignorancia, al contrario, tiene que ver con el reconocimiento de la democracia. Es una generación, y por eso hablo de mi experiencia, que ha podido formarse dentro de los estándares de democracia y además dentro de esto que te decía, un ascenso social, y debemos nosotros también ponernos en contradicción. Pero Brenda, de tu familiar, ¿no? Porque yo estaba pensando por ahí en tu adolescencia o en la mía, o por ahí en tu juventud y en la mía, y hoy vos le preguntabas a los pibes de tu edad, la gran mayoría están viviendo con los viejos, no por una decisión, digamos, de extraña a mamá o a papá a la noche, sino porque la sola idea... Pero somos inquilinos. Ni siquiera de comprar... Está bien, pero por eso, ni siquiera de comprar, ya la sola idea de alquilar parece cada día más lejos. Y yo me acuerdo, sin reivindicar, lejos, pero digo, para comparar experiencias, en los mismos años, más o menos, que tenías vos, fue durante el menemismo, que yo ahorraba en un laburo como productora de radio, en ese momento, no me acuerdo si era de... creo que era de... Sí, de la nata, y ahorré y me compré mi casa, porque había créditos hipotecarios. ¿Cuántos créditos deben haber dado? No sé... ¿En los 90? No, no, ahora. Yo soy la hija de una familia que ha sido hipotecada en los 90. Digo, por eso también hablo desde esa experiencia, ¿no? Y más allá del sistema de ahorro que podamos haber utilizado en los 90, con el 1 a 1 y las posibilidades que se hayan generado en ese momento, también hoy, con la pata del FMI, encima, es muy compleja la situación económica y es muy complejo, entiendo yo, por lo que vos estás preguntando también, trasladar esa situación macroeconómica a la situación micro o a la situación de la economía familiar, sobre todo para quienes la están pasando mal, ¿no? Porque quizás hoy un asalariado y con las distintas asistencias o acompañamientos que ha generado el Estado, sobre todo en este último tiempo, donde Sergio se ha puesto al frente del gabinete, junto a Agustín Rossi también. Sergio Massa, recién decíamos que era muy del pro usar solamente el nombre y no el apellido. Sergio Tomás. Sergio Tomás. Sí, pero ahí te... No estoy... No es del pro. Ellos se lo han robado de los movimientos nacionales y populares. También empezó porque en un momento había muchos Kirchner, había que diferenciarlos, había muchos Fernández, había que diferenciarlos. Cristina, claro. Digo, Néstor es Néstor. Bueno, pero... Sí. Lo llevaba del mismo apellido, también había que diferenciarlos. Me parece que ellos quisieron tomar un poquito esa herramienta desde el lugar de lo más humano, ¿no? Porque también la propuesta que tenemos que ver y repito, poner en contradicción es cuál es la política que nosotros queremos y cuál es esta democracia en la que nosotros generamos el ejercicio, ¿no? Es esa política o esa democracia donde nos queremos robar la identidad de otros, donde nadie es fiel a sus ideales, como te decía antes de empezar, digo, es muy contradictoria algunas propuestas que tiene Victoria Villarruel con las que tiene mi ley y nosotros intentamos, más allá de la diversidad que tiene nuestro frente, que tiene nuestro espacio, poder tener un objetivo y una idea de gobierno. Pero contame vos, digo, en esto de humanizar, ¿no? Porque me parece que también un poco es, bueno, la experiencia de cada uno. No, pero debemos humanizar la problemática y la demanda. ¿Con quién vivís? ¿Cómo es tu dinámica diaria, digamos, no? Bien, yo vivo en San Justo donde nací, en el mismo lugar, seguimos viviendo en Villa Constructora, con mi familia, de papá, mamá, hermano, ahora me... Ahí, punto. ¿Vivís con ellos? ¿Por qué? No, no, ahora me mudé, ahora, por decisión personal, no te lo bancabas más, ¿no? No, me parece que capaz convivir con muchas personas adultas es complejo, ¿no? Mi hermano es adolescente, por lo cual a veces es complejo. Más allá de eso, sí, tengo un entorno de amigos, amigas, la mayoría hoy son inquilinos, por eso cuando estabas mencionando el tema de la propiedad, me parece que es un tema muy importante dentro de nuestra generación. la mayoría son inquilinos hoy realmente y sufren, por supuesto, los aumentos, pero también sufren la irregularidad que se genera en algunos sistemas. Entonces, es un tema que me parece que hay que tocar, es una problemática que hay que escuchar y es una problemática a la que le tenemos que buscar soluciones, pero me parece que hoy se nos llama buscar soluciones colectivas, que es lo que nosotros no vemos claramente en los sectores de la oposición y puntualmente con este tema del inquilinato y los alquileres lo podemos charlar tranquilamente. Hace dos semanas fue la última sesión que tuvimos por hoy de alquileres y digo, la oposición claramente no mira hacia nuestro sector, claramente no se sienta con alguien que alquile un departamentito de dos ambientes como nos pasa a nosotros a mi generación, porque poder pensar que un alquiler puede subir cada tres meses y según los acuerdos de las partes es un desconocimiento total de la realidad. poner como en igualdad de situación digamos un propietario con un inquilino, ¿no? Sí. Entonces digo, desde ese lugar nosotros creemos en las respuestas colectivas y creemos en la democracia desde ese lugar, vos decías, para quienes creemos en la democracia hoy es un día un poco triste. Bueno, yo creo que, y no sé si eras vos que decías que había que tener la esperanza todavía. Me parece que la esperanza está todavía y que está justamente en esto, en entender que nosotros necesitamos soluciones comunitarias también, en entender que las exigencias que le hacemos al Estado son malheredas siempre y cuando siga existiendo ese Estado y siempre y cuando entendamos que esos derechos que hemos adquirido alguien los tiene que garantizar, y claramente lo que está del otro lado no te asegura nunca que te va a garantizar los derechos que hemos adquirido. Ni la propuesta de mi ley ni la propuesta de Woodridge. yo entiendo y hay un discurso del oficialismo muy fuerte, obviamente ahora van a participar mis compañeros, pero hay un discurso muy fuerte del oficialismo de vienen por tus derechos, pero hay un momento donde te preguntás cuáles, o sea, qué derechos quedan, van quedando pocos y ahí sí es donde la autocrítica, la responsabilidad, el gobierno de Alberto Fernández, que no sé necesariamente hasta dónde es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, algunos se abrieron y dijeron este no es mío, el que trajo el borracho que se lo lleve, ¿no? Desde la militancia política hay que hacerse responsable, eso seguro, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de asumir que hemos traído a Alberto Fernández al poder y que nosotros tenemos que generar la capacidad de solucionar las problemáticas que venimos arrastrando y que dejamos. Eso, y lo digo también desde el lugar de estamos comunicando algo en este momento, ¿no? Y la responsabilidad de sentarme en una banca, pero también de ser una militante política que tiene convicciones y que ha visto muchas de esas ideas, de esas convicciones que se han ido derrotadas luego de esta gestión en la presidencia. Eso no lo vamos a negar. ¿Cómo calificás la gestión? ¿Con números? No, 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 no hubo ese juego, ¿no? Porque parece que es como muy maniqueo, ¿viste? Le pongo 9, 8, no es así, no es blanco, negro. No, a mí me parece que por supuesto desde lo local, desde el gobierno local que es donde más quizás puedo opinar para mí ha sido una gestión grandiosa que ha sido acompañada, muy bien acompañada por el gobierno provincial y nacional, eso no lo puedo negar, eso es legal. ¿Grandiosa? ¿Me mataste? No, sí, bueno, la matanza no es grande, es grandiosa. Te faltó ese antes. ¿Puedo decir la nacional? No, no, ahí va. Desde lo local, digo, el acompañamiento provincial y nacional es muy importante, nosotros hemos podido realizar una gestión donde hemos podido gestionar la presencia, digo, desde la obra pública que ha sido muy grande la planificación de obra pública, hemos podido gestionar de distintas áreas. Ahora, en la política macroeconómica claramente hemos tenido graves problemas, hemos tenido malas definiciones con el acuerdo con el fondo, yo he estado durante las sesiones con el acuerdo del fondo, hemos tenido malas decisiones, hemos tomado decisiones no acertadas, por también ser, digo, orgánicos a gestionar el poder y generar el poder de un gobierno que venía golpeado con la pandemia, ¿no? y pasando esa etapa... Pasalo más en tus palabras, digamos. No, los vecinos de la Matanza seguro que te preguntan más cuándo baja la inflación que te agradecen, no sé, que esté limpio el barrio, ¿no? Mirá, ahí hay un miti-miti, ¿eh? Porque nosotros le venimos hablando mucho de esto, por supuesto, vos decías recién van a salir a repartir 13 millones de volantes, para nosotros es lo natural, digo, todos los días, y lo hablamos mucho y es un ejercicio que tenemos naturalizado el hablar con el vecino y la vecina no militante, no partidializado, inclusive hoy particularmente, sobre todo con quienes sabemos que no nos votan, y la realidad es que es un poco y un poco, es un poco el buscar responsables de algunas cuestiones que pueden ser, como decís vos, las cuestiones inflacionarias, como también un poco decir, che, no, bueno, igual tuve esta autopista, generamos el centro universitario, mi pibe se fue con la compu el otro día de la escuela, tenemos los libros todos los años, digo, más allá de las políticas de asistencia, hay políticas de construcción de la infraestructura de grandes ciudades como las nuestras, que sin los gobiernos provinciales y nacionales no son posibles tampoco. ¿Pero qué es lo que pesa más? Digamos, de todo eso que vos decís que está en la cancha, ¿no? A la hora de ir a votar a la gente le pasan un montón de cosas, no solo le pasa que no tiene guita, le pasa que no tiene guita y que el pibe tiene la compu, le pasa que no tiene seguridad porque lo chorearon pero consiguió laburo capaz, le pasa todo eso, ¿no? A la habitante de La Matanza, en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que pesa más a la hora de votar? ¿Cuál es el reclamo puntual que te hacen? No, en sí es un poquito lo que capaz que ya lo hablaron el tema de la bronca, ¿no? Del decir, bueno, yo confío en ustedes porque la realidad es que, bueno, sobre todo en nuestro distrito la mayoría de los vecinos son votantes nuestros. ¿Confío o confío, Brenda? Estamos hablando con la diputada más joven de la Cámara, es de La Matanza, representa al oficialismo pero buscamos el más joven de la Cámara y resultó ser ella, digamos, por DNI fue, sí, dale. Confío, tiempo presente, es un confío de tiempo presente, confío también. ¿Hay un electorado decepcionado con esta gestión de Alberto Fernández que de manera orgánica tuvieron que acompañar? Bueno, sí, por eso hablo de la bronca pero sigue confiando y sigue creyendo que es la mejor posición ante todo el resto de los postores también. ¿Y cómo convences que Maza no va a ser Alberto Fernández? Y por lo que ya viene haciendo, claramente. Nosotros entendemos que si bien, digo, la inflación se mueve en números, tuvimos la devaluación que tuvimos, estamos tratando de elevar los salarios y tratando de que recupere poder adquisitivo el salario y eso es evidente. el vecino o la vecina lo que fue la devolución del IVA por ejemplo que uno pensaría que con lo de ganancias pasaría desapercibido al contrario. O sea, el vecino o la vecina te viene a preguntar ¿cómo uso la tarjeta de débito que tengo guardada porque no la usaba para que me devuelvan el IVA? Es una medida fuerte que se siente. Uno pensaría, bueno, ¿qué son? 18.800 pesos que se le devuelven. Pero es un montón. Por supuesto es un montón. Porque es la mitad seguramente de la compra del mes o un cuarto de la compra del mes que tiene el vecino a la vecina para hacer en alimentos. Es un montón. Entonces, esas medidas que fue tomando Sergio desde el ministerio y que también digo esto que vos decías de confiar confía mucho más en una persona que tiene esa postura de demostrarte que está buscando alternativas. Que demostrarte que a nosotros nos pasa particularmente en nuestro distrito que se fue a China en uno de los viajes donde fue acompañado de Máximo y una comitiva y de ahí salieron la fuente de financiamiento para que nosotros podamos terminar el 30% de cloacas que nos faltan en el distrito. Entonces, hay una cercanía también de la política con la realidad del vecino y acá voy a decir otra palabra capaz media fiera que es dónde va a ser caca ese vecino, ¿entendés? El tipo se fue hasta la China a buscar la guita para que mi vecino de uno de nuestros barrios pueda tener, ¿me entendés? Un baño digno y pueda hacer sus necesidades con dignidad. Entonces, esa es la cercanía que buscan los vecinos y las vecinas de la política. Es la cercanía que desde los gobiernos locales le podemos dar y por eso que para mí es muy importante y por eso insisto de dónde venimos, de dónde somos y por qué estos gobiernos locales le pueden dar esa cercanía porque escuchan y generan esas respuestas pero que además también Sergio desde el gobierno nacional demuestra que tiene la intención de buscar esa alternativa porque hay una cercanía. Me voy a China pero te estoy buscando el financiamiento para que a vos te mejore la calidad de vida. Eso es algo que nosotros charlamos mucho, ¿no? Y después, y termino que vos me habías preguntado cómo hacemos para convencerlo, me parece también entrar un poco en esta contradicción que mencionaba antes e insisto y sigo insistiendo y me parece que hay que repensarlo y que tratar que el vecino y la vecina lo piense porque yo también confío en ese vecino y en esa vecina que entiende lo que está haciendo con el voto y entiende que ese día mi vecino de Virrey del Pino de González Catán vale lo mismo que una persona de Recoleta el resto de los días no un vecino de Capital Federal vale 400% más que un vecino de La Matanza no porque yo lo quiera sino por la coparticipación ¿no? Entonces confío en eso también y que podamos repensar y pensar la contradicción que significa tantas exigencias hacia el Estado y no ir a votar el domingo o votar otro candidato que no sea masa y brindarle el poder a un tipo que nos va a reducir el Estado lo más posible ¿a qué debería exigir ese vecino después? Vamos a perder un señor mayor que es nuestro productor que está al borde del infarto porque por toda la ¿cómo es? sé la publicidad política de Abel Medina Juan Manuel un abrazo Juan Manuel Juan Manuel nos va quedando más corto el programa por supuesto después vamos a seguir preguntándole yo creo que Rosy si la está escuchando ¿por qué no fue ella? ¿por qué no fue ella? ¡Óndale pone! ¡Óndale! 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 ¡Óndale!